Hola amigos de la Oveja Negra, en esta oportunidad vamos a ver la diferencia entre el balón cocido a mano y el balón termovulcanizado de la marca Tamanaco. Este es un balón profesional número 5. Vamos a ver la diferencia. Es un balón de una muy buena resistencia. Recordemos como las veces pasadas que hemos visto la marca de Goldie, también tiene muy buena resistencia en el capellado externo. Estos balones son garantizados, no tienen ningún problema con las garantías por desprendimiento de capas, por descozimiento, en el momento en que pasa eso, se hace el cambio del balón. Viene básicamente la misma forma que trae el Goldie, que viene cocido a mano también. Este balón podemos ver un excelente cocido. El capellado, que le da la suavidad para cabecear y para patear, para darle mejor opciones también en el pegue, para que de los efectos que se quieran dar al valor. Entonces esta es la válvula, la bomba. Una válvula de muy buena calidad también, la bomba interna. También tienen garantía, en el momento en que se llegan a dañar, explotar, por uso normal, estas bombas también, el balón se cambia inmediatamente por uno nuevo. Estas son las garantías que manejamos aquí en la oveja negra, con balonería profesional de tamanaco, o como la vez pasada lo hemos visto en balones también profesionales de Goldie. Muchísimas gracias amigos, espero que les haya gustado el video. Hasta luego.